Encuentra conmigo en el estudio el protagonista de estas declaraciones probablemente porque aunque Pedro Miguel González no dice directamente el Zuntrax, aquí está Saúl Méndez, Saúl se refiere al Zuntrax, ¿qué pasa? ¿Por qué esa acusación tan directa de que ustedes han sido financiados por Odebrecht? Y no lo he escuchado de él nada más, lo he escuchado de otras personas que me lo han dicho. Odebrecht llegó a este país de la mano de Martín Torrijos y fue el PRD y por ahí estaba el ciudadano este que estoy seguro que él y otros no pueden justificar los millones que tienen y te reto cobarde a que tú y yo nos auditemos para ver si tú puedes justificar lo que tú tienes y el país se va a dar cuenta que ustedes en todos estos 27 años junto a la Ornulfista, a los Cambios Democráticos, a los Molirena y al Partido Popular han estado saqueando los recursos del pueblo. Odebrecht cuando llegó aquí la obligaron a negociar con el sindicato amarillo de Juana Peña, quien dio la orden de asesinado a Osvaldo Lorenzo y estoy seguro que ustedes estaban detrás del fallo de la corte que lo puso en la calle apenas empezó el gobierno de Varela y estaba condenado a 20 años porque así estaban acostumbrados a operar. Te reto públicamente, cobarde, a que pruebes lo que tú dices. Pruébalo, te lo reto. ¿Por qué? ¿Por qué Padre Miguel González toma la decisión de acusar a Suntra en frente de la conferencia de prensa? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque ellos saben que todos están involucrados. La Procuradora está obligada aquí a investigar a los PRD, a los Cambios Democráticos, a los Arnulfistas, a los Molirena y a los del Partido Popular. A los empresarios que no han robado los impuestos y que se los repartieron. Y como ellos saben que van a aparecer más temprano que tarde, entonces creen que pueden vincularnos a esos hechos. Y es importante que el país recuerde que en quien han puesto los muertos aquí, en los gobiernos del PRD que creó Sindicatos Amarillos y donde este individuo ha aprobado leyes contra los trabajadores y el pueblo en general, ¿verdad? han estado pendientes. Pero no solo eso, todos los beneficios que él y los que con él... ¿Te refieres a Pedro Miguel González? Sí, a Pedro Miguel. Con él y quienes junto a él gozan de la prebenda de las negociaciones que han tenido en la Asamblea a propósito con el Ejecutivo y que hoy dirigen la Asamblea, ellos no han renunciado a eso, no han renunciado a los consulados, no renuncian a los nombramientos que tienen allí y demás. Así que te reto a que tú pruebes lo que dijiste, pero estoy seguro que ustedes van a aparecer más temprano que tarde en las investigaciones, porque aquí hay que investigar el gobierno de Varela, el gobierno de Martinele y el gobierno de Martín Torrijos con relación al tema de... ¿Por qué no se menciona, y es la pregunta, bueno, antes de preguntarte lo de Martín Torrijos específicamente, el secretario Gerardo González nos dice que son 100 millones de dólares que ustedes han recibido, Suntrax, y que eso está a la luz de la ley. ¿En qué se basa Pedro Miguel González en el circuito que ustedes han recibido? Eso es una cantidad bastante preocupante. Lo reto a que lo pruebe, y que además que lo pruebe, que lo lleve al Ministerio Público, porque nosotros estamos dispuestos a ir al Ministerio Público, al momento que se nos llame, si lo que dice este cobarde es cierto, porque este es un mentiroso, un descarado, para salir a pronunciarse de esa manera. ¿Por qué? Porque está tratando de amarrarnos de los que él sí sabe que ellos están embarrados. Ellos, el PRD, la cúpula, porque una cosa es la cúpula del PRD, y los que han gobernado, y otra cosa son los panameños humildes que todavía cargan las banderas de estos individuos. Cuando te refieres a la cúpula, te refieres a Martín Torrijos, a los que trajeron... Aquí gobernó el PRD con Pérez Valladares, y todo el mundo sabe los problemas, los escándalos que hay de corrupción por la venta de las empresas estatales, de las concesiones que se dieron de los corredores norte, y después lo hicieron con Martín Torrijos, quienes estaban vinculados al CEMI, no habían PRD allí, y que después archivaron el expediente... Pero volvamos al tema Odebrecht, que vino de la mano... En la corrupta Corte Suprema de Noticias, ellos están, ellos están vinculados, entonces yo reto al cobarde, Pedro Miguel González, a que pruebe lo que dijo hoy en conferencia de prensa. ¿Cómo fueron, hoy se dieron toda esta serie de manifestaciones a nivel nacional? ¿Ustedes van a continuar presionando? Porque pareciera que Suntrax es el único medio, o el único movimiento que sale realmente y paraliza, porque hoy hubo varias calles, puntos del país paralizados completamente. ¿Cómo fue toda la manifestación? ¿Qué reporte has recibido tú? Nótese que esta acción que hemos llevado adelante, a pesar que se dice que son por las declaraciones de Fonseca, no son por las declaraciones de Fonseca. Ayer nosotros hicimos una manifestación donde movilizamos casi 10 mil personas, y los medios de comunicación, término general, voy a hacer sesión de ustedes, no le dieron cobertura. ¿Tú viste las primeras planas de los periódicos hoy, diciendo que los trabajadores de la conducción habían salido a marchar? No. ¿Viste las televisoras MECON y TVN decir eso? No. Porque están manipulando la información y no quieren informarle al pueblo la situación que está protestando porque nos están robando los impuestos, que salimos a trabajar diariamente, nos lo descuentan del impuesto sobre la renta, del seguro educativo, del 7% de los servicios y después se lo reparten estos gamonales sin asco. Y por eso hoy decidimos hacer una manifestación de una hora en cierres totales en distintas partes del país para llamar la atención del pueblo y para difundir lo que está ocurriendo aquí. Pero además de eso, lo que hemos dicho es que aquí tienen que investigarlo a todos, los ardufistas, los cambios democráticos, los PRD, los molirena, los partidos populares, los empresarios que están vinculados a esto. Ellos están obligados a ser investigados, a regresar los dineros que se robaron y además a ir a la cárcel porque eso es lo que representa delitos de esta naturaleza. Por eso es la protesta del día de hoy y en efecto hemos planteado al Movimiento Popular Panameño un encuentro nacional de dirigentes el día martes, 4 de la tarde, Universidad de Panamá, Auditorio José Dolores Moscote y vamos a proponer ahí una nueva marcha el jueves que viene y se van a seguir distribuyendo volantes en todo el país. Esta acción de hoy no la vamos a repetir hasta que no creamos que sea necesaria. Vamos a seguir dándole volante al pueblo, informándole las cosas que están pasando, movilizándonos, haciendo protesta de manera tal que el pueblo se sume a las acciones reclamando su legítimo derecho. Y he dicho algo más que sería bueno que tomen nota de eso. Llegó la hora de la constituyente originaria, autoconvocada, que asuma los tres poderes del Estado, redacte la nueva constitución y barra toda esta poder. Dime una cosa, Saúl, también esta semana el expresidente Martín Torrijos hablaba o se excusa, daba una explicación al país de que él no tiene nada que ver con el caso de Brecht y que nunca hubo nada irregular. ¿Crees tú que eso, cómo crees tú que eso fue suficiente para la opinión pública? Mira, yo no creo que se trate de lo que diga Martín o de lo que diga Martinelli o de lo diga Varela, de lo que se trata es que está investigando a la procuradora y ella tiene que investigarlo a todos. Y los que son responsables deben pagar con cárcel y regresar los recursos del Estado. ¿Tú realmente crees que eso es lo que va a ocurrir y que la Asamblea se va a encargar de investigar al presidente de la República? La Asamblea, si llama a investigar al presidente de la República, lo que va a hacer es a destituirlo para dar un golpe de Estado y montar a la vicepresidenta que es Movin y ya hemos denunciado eso, con lo cual obviamente no estamos de acuerdo porque aquí es quítate tú para ponerme yo, para después quitar a la procuradora para que esto se tape, porque esto en verdad es un problema general que involucra a mucha gente de poder económico y a muchos de la cúpula los partidos políticos tradicionales y obviamente ellos quieren tapar esto, no lo han podido hacer como hicieron con el SEMI y el resto de los escándalos de corrupción porque este escándalo estalló de manera internacional e internacionalmente hay noticias todos los días, entonces la procuradora tiene que investigar, tiene que mantenerse firme en el horizonte de que no importa de qué partido político ni qué empresario de qué poder económico de este país, ella tiene que investigarlo si está vinculado a los hechos del robo Ahora, sin embargo, la última pregunta, sin embargo lo que veíamos ayer por parte de Ramón Fonse Camora es preocupante, él dice que él tiene pruebas de que sí hay directrices inmediatamente del órgano ejecutivo al judicial, de qué manera pudiéramos garantizar la independencia si él está ahí siendo una persona tan allegada al presidente Varela, está ahí siendo una acusación tan seria como esa, qué garantías hay de que eso se va a investigar de forma independiente Eso no es nuevo, eso siempre lo hemos denunciado, la forma en que se escogen los magistrados, los fallos, cómo se oculta la corrupción en la corte, todo eso, que se venden fallos en la corte, eso lo han dicho propios magistrados, entonces obviamente lo que está diciendo Fonse Camora no es nuevo, ahora Fonse Camora es el hombre de toda la credibilidad en este país, después los Panama Papers, yo no creo, no obstante lo que yo reitero es que la procuradora está obligada a investigarlo a todos y a todos los que tengan vínculo con esto, tienen que regresar la plata y tienen que ir a la cárcel, que es lo que creo que debe ocurrir Con el proyecto 245, todos ellos están tratando de ponerse de acuerdo, ¿para qué? Para que esto se tape, esto no se va a tapar, no lo vamos a permitir, como no vamos a permitir que Movin y su grupo traten de tomarse la procuraduría o traten de tomarse la presidencia para que esto se tape, esto no va a ser, esto tiene que ir hasta el final. Gracias Saúl Méndez por aclararnos y también pues hablarnos sobre lo que ha sido la declaración de Pedro Miguel González, ya ha sido bastante claro en relación a ese tema. Ahora, también ustedes estarían dispuestos a presentar un informe de quiénes son los que están detrás de Suntrax y que Odebrecht no ha dado los 100 millones de dólares. Por favor, todo el mundo sabe en este país que Suntrax se financia la cuota del 2% que pagamos los miembros, así que vamos a ser serios, nosotros no somos, el Suntrax no es una estructura que pueden manejar ellos, ni ningún partido político ni empresario, ese es el dolor que tiene, que los obreros aprendimos a sostener una organización que no lo necesita y sabemos administrarla y hemos crecido y tenemos nuestros fondos propios y con eso hemos luchado durante todos estos 27 años contra la opresión que esos partidos políticos le han infringido al pueblo. Gracias Saúl Méndez de Suntrax por estar acá en Next Noticias y por atendernos.